Hoy, más que nunca antes, necesitamos estar juntos, todos los bolivianos. El joven que se firmó con su celular y lanzó duras críticas contra el presidente Morales, además de incitar a salir a las calles, fue detenido por policías de inteligencia luego de un seguimiento. Señor presidente, me llamo Alfonso Andretto Rico Valdivia. Lo hemos ubicado y nosotros no vamos a permitir que se aproveche esta coyuntura de este señor que manifiesta hasta la amenaza que son las hechos viral. Lo tenemos bajo arresto por el momento. Alfonso Andretto Rico ahora se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para su investigación. Y nadie puede amenazar a otra persona, peor aún al primer mandatario de nuestro país. Es por eso que nosotros hemos tomado cartel al asunto y lo hemos ubicado. Y como dije, ya estamos dialogando con este señor.